y efectivamente hay momentos en la vida en lo que todo lo que queremos es una persona nada más, toda nuestra emoción, todos nuestros sentimientos, toda nuestra pasión se enfoca a solamente una persona pero qué pasa cuando estamos en una relación y aún cuando todo lo que queremos es esta persona el sexo, el sexo nos empieza a fallar cómo saber si se avecina un matrimonio sin sexo, es el tema que proponemos el día de hoy aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja temas de lo que tú quieras platicarnos, aquí estamos y como siempre te digo, ese es el tema que nosotros proponemos pero si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras compartirnos, pues este es el momento para hacerlo y los medios son varios, puedes hacerlo desde el 682-3450-619-688-2000 si es que tú quieres hablarnos por teléfono pero también puedes escribirnos en nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969 ese es nuestro WhatsApp en el que puedes escribirnos, puedes mandarnos un mensaje de audio puedes hacernos tus preguntas, pero sobre todo que quiero que me mandes mensajes a ver, me estaban diciendo el día de ayer que aparentemente es que nos está fallando la red y que sí me están escribiendo en WhatsApp pero que yo no los estaba viendo ok, ya hice un cambio y ahora espero que estén muy participativos en mi WhatsApp también te invito a que nos veas por Facebook que estamos transmitiendo en vivo y que estamos ahí también para leerte y fíjate que ya nos están escribiendo ah, es que miren, el día de hoy me están escribiendo que me veo muy hermosa es que ya saben que, pues hay ciertos días en que uno se tiene que levantar temprano y madrugar para poder ir a las televisoras y pues esos días uno se hace rizos pero si tú quieres ver cómo me veo con rizos pues entonces vente a Facebook que es íntimamente con Roberta nuestra página o también Sexo con Roberta el número de WhatsApp 664 1 2 3 69 69 ay no, yo me voy a volar de verdad es que son muchos mensajes que me están diciendo que me veo hermosa yo me voy a volar ¿sabes qué? es que no hay nada como las redes sociales para alimentar tu autoestima es divino, es divino ¿te has dado cuenta de eso? mira, haz la prueba si un día tú amaneces triste pues échale todas las ganas arréglate así como puedas ¿no? con todas las ganas del mundo suba una foto a Facebook y siempre tendrás amigos que te quieran y que te digan que te ves muy hermosa muy guapo ¿no? y eso seguro es que te hará pasar mejor el día pero este bueno, eso pasa en Facebook pero yo los tengo a ustedes aquí en el 1470 de la M que ustedes me hablan y me platican sus historias y eso también me hace muy feliz el poder escuchar todas sus historias por eso es que todos los días yo les digo algo que yo quiero que ustedes sumen a su relación de pareja para que esta sea mucho más placentera el día de hoy toca la tarea de la semana la tarea de la semana bueno, es que mucho nos preocupamos porque tengamos mejores técnicas porque hagamos mejores cosas porque los tamaños, porque las medidas porque la celulitis pero sabes que el órgano sexual más pero más importante que tenemos es nuestro cerebro nuestro cerebro tiene un lugar protagónico en el placer y en nuestras relaciones eróticas por lo que te pedimos que entonces empieces a pensar en este encuentro erótico con anticipación si puedes comparte tus pensamientos al respecto breve gráficamente y quizá un poco más descriptivo más adelante con tu pareja claro una llamadita rápida durante el día que no interrumpa grandemente el día de trabajo pero que le digas aquello que deseas aquello que fantasias aquello que esperas terminar la jornada laboral para ir a concretar eso es algo muy interesante es algo que va a ir poniendo el ambiente para ambos para que cuando llegue el momento estemos en la misma sintonía y lo disfrutemos también puede proveer un estímulo erótico muy interesante hoy en día tenemos muchas cosas muchas imágenes muchos videitos que nos mandan por internet por whatsapp compártelo compártelo con tu pareja y dile mira esto esto es lo que quisiera porque es muy importante la fantasía aquello que pones en tu cabeza antes y durante el encuentro erótico de verdad que hace la diferencia la tarea es recuerda siempre poner también tu cerebro en el mood sexual esa esa es la tarea de la semana empieza a usar tu cerebro para calentarte para calentar a tu pareja de verdad es una gran gran herramienta la fantasía las narraciones los videos todo aquello que puedas utilizar para alimentar el momento erótico adelante pon tu cabeza en el modo en el mood calentura que esto que seguro que lo van a disfrutar tu pareja y tú y bueno precisamente hoy proponemos cómo saber cómo saber si lo que se avecina es un matrimonio sin sexo te ha pasado viviste o estás viviendo una relación de pareja donde no hay sexo viste algunas señales antes te diste cuenta de alguna situación cómo empezó a suceder todo esto de verdad que es mucho más común de lo que nos permitimos aceptar el matrimonio sin sexo pero sabes esas son las cosas que no hablamos que no platicamos claro no le voy a decir a mis amigas cuando vamos a tomar café mientras una está diciendo que su esposo no la deje en paz y que tal y cual cosa claro que yo no le voy a decir que pues el mío no me toca desde hace no sé a veces meses fíjate que en esta semana alguien en consulta me dijo que tenía tres años y medio sin tener un orgasmo tres años y medio que ella lo que hacía era pues satisfacerlo quitarle las ganas a él pero que ella tenía tres años y medio sin un orgasmo esto claro que no son cosas que nosotros vamos y le decimos a nuestras amigas pero que realmente está sucediendo y qué decir de los hombres no claro siempre hay algún tipo que anda por ahí no malportándose o en alguna otra situación y que entonces empieza a decir que claro que tiene no sé cuántas veces relaciones que dos y tres como dirían comúnmente no hasta que dos y tres sin sacate y pues nosotros difícilmente le vamos a decir que no que a nosotros eso no nos está sucediendo entonces un matrimonio sin sexo lo has vivido te prometo que si me platicas algo no te voy a balconear pero si quiero que me platiques tus historias para eso tenemos nuestro whatsapp 664 1 2 3 69 69 mientras te platico que el 22 de febrero es el día del agrónomo el 22 de febrero de 1854 se instituyó el día del agrónomo y como una forma para celebrar la remembranza al nacimiento de la primera universidad de educación agrícola llamada escuela de agronomía de San Jacinto antecesora de la UASH de la universidad autónoma de Chihuahua seguramente ha de ser fíjate 1954 desde entonces existe esta carrera y es que de verdad México tiene tierra privilegiada ¿no? les platiqué que la semana pasada los días que me las pinté de estar con ustedes uno de esos días me fui por ahí por tequila ¿no? entonces el poder ver todos esos espacios esos sembradíos el ver tantas cosas que tenemos o sea la maravilla y la delicia del maíz ¿no? o sea los mexicanos cuántas cosas no hacemos con maíz no solamente la tortilla los esquites tantísimas cosas postres ¿no? híjole la verdad es que la tierra que tenemos es privilegiada del maíz de muchísimas cosas ¿sabes? el hecho de por ejemplo aquí en nuestra región ¿no? esto que podemos tener el valle esta ruta de valle bueno de verdad es que México es un espacio privilegiado la tierra es muy noble y hoy por hoy que está tan de moda el tener tus propios huertos el cultivar tú mismo lo que te vas a comer el sembrarlo el cosecharlo el estar ahí atento es una muy buena oportunidad disfrutemos de esto y bueno pues hoy conmemoramos precisamente el día del agrónomo ¿qué tal que si de repente nos atrevemos a empezar a hacer estas pequeñas tareas en nuestra casa? hay muchas muchas sugerencias muchas fotografías en internet de cómo puedes hacer tu pequeño huerto en tu casa de verdad es algo que hasta te puede ayudar a minimizar tu estrés a tener actividades en común con tu familia con tu pareja toma la oportunidad de este maravilloso clima y tierra que llegamos a tener en nuestro México pero sobre todo aquí en Tijuana regresamos después de esta pausa quiero saber cómo te diste cuenta cómo llegaste cuál es tu experiencia en un matrimonio sin sexo ya volvemos me voy a volar me voy a volar Facebook muchas gracias qué bellos este sí verdad la gente cambia mucho cuando se peina cuando se peina porque miren me hice unos maravillosos rizos este el tema está en que uno hay que tiene que levantarse muy temprano para hacerse los rizos yo tardo como mucho tiempo en hacérmelos estoy tan emocionada viendo sus comentarios que ahora no he compartido el programa este pero muchas gracias gracias a Nadia que me dice que qué guapa gracias a Junior que nos saluda Gabriel hola cómo estás Angélica súper hermosa muchas gracias Angélica Ede cómo estás Edel mira muchas gracias Junior ya repetí el teléfono de Whatsapp ahorita lo repito Rose muchos saludos Junior gracias también por tu mensaje saludo a Maya hasta California Víctor ya quisieras tú parecerte a mí Juan Miguel hola Juan Miguel cómo estás besos quiero decirles que él fue uno de mis primeros maestros en temas de sexualidad y me da mucho gusto verlo en línea de hecho lo bauticé como Yoda porque híjole me ponía unas madrizas terapéuticas o sea nunca me lo pude escapar pero de verdad es que me ayudó a crecer muchísimo como persona Yesenia Castro hola Mariana ¿puedes repetir el número de Whatsapp? claro que sí es el 664 1 2 3 69 69 por cierto ya vieron que tengo frío miren hoy mis uñas son color guinda y ya empieza a convertirse en naranja Tayri hola y Eleonora muchas gracias muchas gracias Eleonora dígame señor Walter Roberto ahorita que lo mencionas de la escuela superior de agronomía de Chihuahua ¿sabes quién ya fue egresado de esa universidad? el profesor Gira Fales ¿cómo crees? ¿apoco era agrónomo? él tenía esa profesión ¿y luego? nunca la ejerció pero ves qué chistoso no sabía eso el famoso profesor que se hizo famoso como profesor no siendo profesor pero era ingeniero agrónomo de profesión mira que interesante les digo que aquí el señor Walter es un este cofre de conocimientos interesantes pues sí yo soy ingeniero y ya ven soy ingeniero y hablo de sexo bueno no 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 si estudié sexualidad y todavía la sigo estudiando ¿no? pero la verdad es que la forma en la que te generan la estructura de pensamiento en ingeniería es algo divino no maravilloso yo pienso que mucho de de lo bien que hago en la terapia con mucha humildad lo digo tiene que ver con esta parte de mi de mi forma de pensamiento ¿no? muy muy ingeniero de hecho tengo pacientes que este tengo un pizarrón en el cual me encanta hacerles diagramas y cosas y todo y la semana pasada hace dos semanas me decía una día que es ingeniero me dice oye me dice es que eso es muy ingeniero lo que tú haces me dice pero lo entiendo muy bien bueno pues hay que sumar habilidades ¿no? vamos a poner aquí en instagram señor Walter ya métanos y estamos aquí en íntimamente con Roberta recordándote el teléfono de nuestro whatsapp 664 1 2 3 6969 6969 para que nos mandes tus mensajes de texto o de audio para que nos digas cómo es vivir en un matrimonio sin sexo ¿te ha sucedido esto? ¿sabes de alguien que le haya sucedido? ese es el tema el día de hoy en íntimamente con Roberta nos mandan un mensaje dice Roberta me encanta tu programa y te comento que después de 10 años de vivir en pareja él me pidió estar en cuartos separados y tengo 6 meses sin tener intimidad no sé si es normal a ver vivir en cuartos separados de verdad es que no significa no tener relaciones sexuales y esta es una esta es una situación como interesante ¿no? no nos significa no tener relaciones sexuales significa que bueno definitivamente han decidido justo me lo decían hace muy poquito en consulta ¿no? bueno lo que pasa es que decidimos hacer esto porque él tiene el sueño muy ligero y yo me muevo mucho entonces pues él no descansaba y dijimos bueno está bien ¿no? aparte tenemos muchas actividades en común entonces bueno finalmente no dormir juntos era nada más como que casi la única actividad que no teníamos entonces pues bueno no pasa nada ¿no? como relación sin embargo lo que sí resulta importante es porque es que no hay un encuentro erótico ¿no? dormir en camas separadas como lo digo pues puede ser un acuerdo a lo mejor de simplicidad de practicidad de fomentar el descanso para cada uno de los dos en tu caso me dices que son cuartos separados y entonces pareciera que la necesidad de independencia es mucho mayor insisto el hecho de que haya seis meses sin intimidad si me preguntas tal cual si te respondo tal cual si es normal pues es muy común sin embargo tenemos que tener presente que el sexo es una un vínculo que fortalece la relación de pareja finalmente es lo que tenemos diferente de cualquier otro tipo de relación de la relación de mejores amigos de la relación con el compadre o con la comadre es el hecho de poder y de interactuar eróticamente entonces yo te sugeriría que a lo mejor ese sí sea un tema que abordes a profundidad con tu pareja me dices él me pidió estar en cuartos separados y aquí sería interesante el saber cómo es que fue que tú accediste o si simplemente no no buscaste hablar conversar preguntar si a lo mejor solamente aceptaste y pues bueno ya te cambiaste de habitación si fue una situación solo de imposición o si fue un acto de negociación y cuáles fueron los motivos sin embargo insisto esto no significa que no hay un encuentro erótico si esto está sucediendo mi sugerencia es conversenlo que es lo que está pasando me dices diez años después de vivir en pareja me es importante decir que sí definitivamente después de un tiempo de estar en pareja las cosas cambian no es lo mismo que en un principio y eso es algo que tenemos que asimilar el hecho de que no va a ser lo mismo y que cuando seguimos teniendo estas expectativas probablemente podamos estar dañando y minimizando lo bueno que sí tenemos en la relación y también es importante entender no sé cuál es la edad de ustedes pero lo cierto es que llega un momento en el que fisiológicamente nuestro deseo nuestra capacidad de erección sobre todo en los hombres no llega a ser igual y que muchas veces lo que buscan es generar distancia para no sentirse presionados y para que nosotras no seamos insistentes entonces también hay que tener claro que si eso es lo que está sucediendo pues bueno para eso los terapeutas sexuales podemos ayudar para poder encontrar otro tipo de alternativas que no implique el distanciamiento físico entonces esto te lo digo porque a lo mejor él está pasando por una situación de ansiedad de dificultad de la erección o algo por el estilo y entonces por eso es que decide poner una distancia para no tener este estrés de lo que vaya a suceder en la noche a reserva de que pues bueno siempre podemos pensar que también el erotismo está siendo dirigido hacia otra persona sin embargo yo te sugiero que no sea ese un pensamiento en el que tú te centres porque definitivamente esto aleja la posibilidad de solucionarlo entonces platicar respecto a que lo que nos está pasando es siempre la mejor opción y si te es como muy complicado lograrlo tú sola pues yo te sugeriría acude a un proceso de psicoterapia donde podemos ayudarte que tenga las herramientas como decírselo y pues de forma ideal que él pudiera también acudir para poder solucionar eso que está sucediendo alguien más nos dice buenas tardes Roberta ese es mi caso 20 años de matrimonio con sexo una vez cada navidad 20 años lo vuelvo a leer 20 años de matrimonio con sexo una vez cada navidad sabes que me ha llegado a suceder en consulta que me comentan que es por ejemplo en el cumpleaños de ella en el cumpleaños de él en la navidad ¿no? que es tal cual es como ah porque pues es la fecha y pues toca entonces a ver entendamos lo siguiente no no es lo mismo que cuando estamos iniciando una relación no no es igual o sea fisiológica a nivel neuronal neurológico perdón no es lo mismo pero de verdad una vez al año es algo que puede ser suficiente como relación de pareja o es algo a lo que no me quedó otro momento más que resignarme ¿qué ha sucedido en estos 20 años? ¿cuánto es que de esto se ha hablado? ¿qué se ha conversado? ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿no? si bien es cierto es que hay personas que tenemos diferente apetito ya saben que a mí siempre me gusta mucho hacer esta comparativa del sexo y la comida y la hago porque de verdad es no solamente Maslow los puso en el mismo nivel de como necesidades básicas aunque sabemos que bueno hasta hoy no se sabe de alguien que se haya muerto por no tener sexo pero es muy similar por eso también le llaman apetito ¿no? porque es algo así como instintivo a lo que surge entonces hay personas que tienen más apetito hay personas que tienen menos apetito y en lo erótico también es igual hay personas que quisieran todos los días todos los días dos, tres veces al día dos, tres veces a la semana hay personas que dicen mira con una a la semana para mí está súper bien hay personas que te dicen bueno una cada quince ¿no? a lo mejor una cada mes la realidad es que a mí me preocupa cuando me dicen una cada año ¿no? o sea es qué es lo que nos está sucediendo que entonces lo dejamos más bien como la obligación anual ¿no? como el regalo que te tengo que dar porque es navidad a realmente algo que surja insisto sí, sí hay diferencia incluso cuando esto llega a generar la incomodidad entre la relación de pareja lo denominamos disritmia ¿no? es hay ritmos diferentes sin embargo una cosa es un ritmo que pueda ser distinto a cuando pareciera que ya es más bien algo muy muy ausente dentro de la relación la pregunta aquí sería para ustedes ¿no? para quien nos ha hablado de los 20 años y quien nos ha dicho de los 10 años ¿qué cosas? ¿qué cosas empezaste a ver antes? ¿cómo te diste cuenta? porque esto nos usa de la noche a la mañana ¿eh? de verdad es no es de la noche a la mañana que alguien dice no más no es de la noche a la mañana que te das cuenta y volteas atrás y dices son 10 años ¿qué fueron las cosas que empezaron a suceder? ¿cómo empezó a gestarse todo esto? de eso queremos platicar dime ¿cómo es que te fuiste dando cuenta de que tu matrimonio no tenían sexo? ¿nos mandan un mensaje de audio? espero que no me vayan a decir cositas que no se pueden pasar al aire porque luego me pueden regañar pero voy a leerlo inicie diciéndonos buenas tardes tengo yo tengo 20 años de matrimonio y la verdad vivimos sin sexo desde hace 4 años por un problema de hecho muchas cosas ella se quería separar ahora no y si lo ah no he hecho muchas cosas ella se quería separar ahora no y si lo y ahí viene un mensaje de audio vamos a ver que nos dice si lo hacemos pues es es solamente por una por sin penetración ¿no? únicamente así pues por encima pues sin penetración a ver y aquí es muy interesante que me digas por qué no ¿no? o sea quién es si no se complica como teclear y hablar al mismo tiempo quién es quien no quiere la penetración por qué es que no se da la penetración dices he hecho muchas cosas ella se quería separar entonces siendo así como medio colmilluda o a lo mejor mal pensada le has puesto el cuerno y ella se ha dado cuenta de esto y desde entonces decidió no tener penetración platícame un poquito más porque quiero saber para poder darte como alguna orientación ¿no? me dice mientras la chica recuerdan la chica que nos mandó a decir de los 10 años de vivir en pareja y vivir en cuartos separados honestamente sí necesito ayuda me duele este distanciamiento he tratado de hablar de lo que está pasando pero me rechaza totalmente fíjate que esa es una de las cosas que más nos duele en pareja si vemos cosas si sentimos si vemos ¿no? y cuando le decimos a la otra persona oye ¿qué está pasando? oye mire me gustaría esto y de la otra persona se vuelve hermético no habla no comparte no acepta híjole se vuelve muy complicado y de verdad es que llega un momento en el que pues bueno definitivamente no queda más que resolver por sí mismo ¿no? idealmente la relación de pareja somos dos y entre los dos tenemos que buscar cómo hacer de esto una solución algo a favor pero cuando la otra persona rechaza totalmente hay dos cosas ¿no? una es pues definitivamente no tiene la disponibilidad pero quizá no hemos hablado lo suficientemente claro y fuerte y por fuerte no me refiero a gritar por fuerte me refiero a decir no más o sea esto me está lastimando son ya seis meses yo te he hablado te he preguntado y no me quieres decir nada o sea necesito que tengas claro que esto está siendo difícil para mí que esto está siendo doloroso ¿no? sin embargo muchas veces cuando estamos en ese lugar no lo queremos hacer por no lastimarlos por no llevarlos a algún lugar donde no quieran estar sin embargo tenemos que pensar que cuando lo hacemos así probablemente quien termina estando en un lugar en el que no quería estar somos nosotras las que sí sentimos y las que sí nos damos cuenta de esto ¿no? entonces las cosas en pareja suceden porque dos hacemos o dejamos de hacer cosas y generamos que esto suceda por ende siempre está la oportunidad de que alguno de los dos haga algo que cambie esta dinámica regresamos después de una breve pausa estamos platicando de cómo saber si se avecina si estoy en un matrimonio que va a ser sin sexo y que podemos hacer al respecto gracias por compartirme tus historias que aquí te estoy leyendo en el 664 1 2 3 69 69 volvemos miren mis uñas ya están cambiando de color ven pues que creen hoy no alcancé a desayunar y llegué a robarles comida a los de noticias y me regalaron almendras tienen una historia que contarme platíquenme de su relación si ustedes viven en una relación sin sexo si ustedes creen que su relación va para allá mándenme un mensaje a nuestro whatsapp 664 1 2 3 69 69 hola instagram hola antonio muchas gracias facebook platíquenme sus historias gracias esmeralda perfecto entonces si quieres anónima sería padre si me mandas el whatsapp tú escríbele que es este anónimo y yo yo con gusto omito leer tu nombre me están mandando un chisme digo un chiste entonces está una reportera y le pregunta al individuo como ve usted las relaciones entre lesbianas y él le contesta en alta definición mañana voy a dar una conferencia en el colegio de ginecólogos les platico que va a ser muy interesante voy a hablar de dolor sexual y les estaba platicando aquí a mis amigos de facebook que me acompañan y de instagram que mañana voy a dar una conferencia precisamente en el colegio de ginecólogos fíjate que este si tú en tu trabajo en tu grupo de amistades este si quieres organizar una conferencia recuerda que también damos conferencias hacemos talleres y también podemos participar en tus congresos platicando de sexualidad temas de pareja y justo mañana tengo la oportunidad de ir al colegio de ginecólogos a platicarles de un tema que ya estoy preparando que estoy súper emocionada de todas estas situaciones que dificultan las relaciones sexuales en las mujeres entonces ya mañana te platico cómo termina cómo termina esta charla por lo pronto voy a responder una llamada telefónica al 6 6 4 no al 6 82 34 50 6 19 6 88 2000 muy buenas tardes quien nos habla buenas tardes Raimundo como estás que nos quieres compartir Raimundo ajá a ver venga oye eso sí es difícil yo alguna vez ya estaría platicado sobre eso o eso yo tengo un 15 años con mi poca la defensa hace tanto 30 años de matrimonio ha sido un matrimonio muy poco pero también poca actividad sexual y en alguna ocasión te dije por eso luego ya no pero no porque vitor en tu situación cuando anda de nuevo debe de averiguar bien cómo ha sido la vida de la pareja y yo no me quedé hasta muchos años después de el casal de que pues mi poca había sido víctima de acos amigos sexual no sé de violación nada pero eso la pasó mucho la pasó mucho es que hemos tenido acoracias de pareja individual pero de todos no sabemos que no le permite tener una relación en plena yo como hombre muchas veces pues yo no quiero tener más intimidad más actividad sexual pero pues ya por llevarla a pie 30 ella también hace mucho de su de su parte ella que perdón perdón cuando no 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 Raimundo no no entendí que dijiste de su parte que dijiste de su parte que sufre de su parte o como no 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 o sea que ella puso de su parte mucho ajá ella puso mucho de su parte este que están fingiendo que no más bajos cuando realmente no están alcanzando la una parte otra donde le están los víctimas de que me llame la cabeza no me caíces los coches porque me llame los botones no me toques porque me buscaba no 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 hay no 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 nos vamos muy conciente a ver lo que lleva, ¿no? Porque vamos a llevar por la carretera y es curioso porque nuestra actividad social empezó a encontrar no va. Y ya después de que se va a hacer eso, me dijeron los problemas. Y tenemos un estilo de gracia. Pero a ver... En un momento funciona y luego otra vez nos vamos a los mismos. Pero entonces creo que eso tiene que ver mucho más con el tema de la relación, Raimundo, que con realmente ese evento. Porque si bien es cierto que, claro, que algo así nos llega a marcar en muchos sentidos, ¿no? A muchas personas les llega a generar este... Pues estas, podríamos decir, cicatrices en el alma, ¿no? Lo cierto es que, como tú lo dices, en un principio fue una buena relación, en el noviazgo, después, durante algún tiempo fue. Y esto ha sido algo oscilante. Entonces, aunque ella pone de su parte, seguro es que hay algunas dinámicas o algunas otras situaciones pendientes dentro de la relación. O sea, si hubiera sido algo que la marcara de una forma estrepitosa, por así decirlo, pues nunca habría podido disfrutar, ¿sabes? O hay quienes, ok, lo pasan durante un tiempo porque lo logran olvidar o lo encapsulan o algo por el estilo. De repente emerge y una vez que emerge ya nada vuelve a ser igual. Pero lo que tú me hablas es acerca de momentos en los que sí, momentos en los que no, intentos. Entonces, a mí me queda claro que esto tiene que ver más con otras dinámicas y otras cosas de la relación. Y aunque, pues bueno, yo siempre he dicho, ¿eh? Hay tantos psicólogos, hay tanta forma de hacer psicología y psicoterapia como psicólogos sabemos en el mundo. Entonces, muy probablemente lo que yo te sugeriría es que intentaran con algún otro terapeuta y que la verdad es que no solamente se enfocaran nada más en lo del sexo. Porque créeme lo que después de 12 años de terapeuta lo que me queda muy claro es que el sexo no solamente es una cuestión física sino emocional. Sí, 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 claro. Y déjame un platito. No sé, en un momento cuando ni siquiera me permito o me dio algo de temor. Dije, ¿qué he hecho? Con mi relación con ellos, me sentía mal porque en una ocasión que se dio cuenta de que yo andaba por allá de justo. Este, me agarraba, me agarraba, sí, literalmente, me estaba diciendo, ¿qué es mío? Y demás, ¿verdad? Y tenemos uno que el centro sexual es de esta, como no te imaginas, ¿eh? Y yo decía, ay, qué onda, ¿dónde estaba guardado todo esto, no? Este, pero ya lo está sacada y volvimos a la monotonía, a la vecina. Pues algo, y me acuerdo y yo digo, no, no, no creo que sea necesario, este, que sea que de problema, presentarse una situación así para poder tener un encuentro de 20. No, y aparte también te digo algo, ¿eh? O sea, no siempre funciona así, o sea, esa fórmula la he visto en muchísimas parejas que sí, después de una infidelidad dicen, ay, carajo, no, es como esto se puede terminar. Entonces, es incluso a veces algo hasta instintivo de ir a resolverlo desde ahí. Pero hay otras veces que dicen, te lo pasé una vez, no te lo vuelvo a pasar dos y bye. Entonces, no, no pensemos que es como la fórmula mágica que nos pueda dar ese mismo resultado. Y me gustaría, porque fue algo que nunca había visto en ella, ni nunca lo he dejado. Fue algo sorprendente, algo que me... Hasta cierto punto me incomodó, ¿no? Porque nunca escribí aquí, pero sí, fue algo muy intenso. Bueno, pues yo lo que te quería platicar, yo no sé si hay alguna forma para darte y preguntarán, ¿y si no iba a hacer esto con muchas cosas? Porque ya con el tiempo se van conociendo y van saliendo todo lo que trae una frase de su juventud, de su niñez inclusive, y pues empiezan a tocar cosas, ¿no? Yo creo que definitivamente lo que dices acerca de cuánto es que nos damos la oportunidad de hablar y de ser sinceros es algo muy importante, porque hay algo dentro de nosotros que ya tenemos, en esta cuestión donde yo les hablaba del apetito, que claro que cambia, que influye la edad, que influyen las hormonas, que influye la situación de la relación de pareja, influye el momento de pareja en el que estamos, pero ya tenemos cierta tendencia, ¿no? Ya tenemos una educación que también hemos recibido desde muy pequeños o muy pequeñas, entonces sí, definitivamente hablar de esto, que a veces nos cuesta mucho trabajo abordarlo en el noviazgo o cuando estamos bien y quedamos por sentado que la otra persona va a ser como nosotros, entonces sí, coincido contigo, es importante ser claros en esto y gracias por compartirnos esta experiencia, Raimundo. Raimundo, saludos y saludos. Igualmente. Raimundo, bye. Y es que bueno, a veces nos damos mucho a la tarea de a lo mejor platicar cuántos hijos quieres tener, ¿no? Este, si quieres casa o no y no hablamos del sexo porque asumimos que el otro va a ser igual. O es ese tema incómodo que es como, uy, ¿cómo le digo, no? O es la otra situación de, es que cuando ya estemos casados todo va a ser diferente, va a cambiar, va a ser más, va a ser menos, a lo mejor se le va a pasar y en eso, en eso estamos apostando, ¿no? Fíjate que si te digo de números, se calcula que casi el 15% de todas las parejas casadas, 15% no han tenido relaciones en los últimos 6 a 12 meses. Esto según un artículo publicado en 2009 en New York Times, 15% de las parejas no han tenido relaciones sexuales en los últimos 6 a 12 meses. En promedio, los mexicanos tienen relaciones sexuales 2.3 veces a la semana y bueno, eso nos pone entre los países más sexuales del mundo. Esto según la encuesta global sobre hábitos sexuales de Lili Aikos, 15% de las parejas. O sea, estás en este porcentaje, estás teniendo un matrimonio sin sexo, se avecina un matrimonio sin sexo, platícanos tu experiencia. Yo te voy a decir ahorita algunas cosas que hay que empezar a observar porque quizá sí es el siguiente momento de tu relación. Ya volvemos. Esmeralda, espero tu WhatsApp. Hola a José Antonio, hola a Márquez. Márquez, vas a estar la próxima semana, ¿verdad? He invitado, ya vi. Ya vi, Ariel me mandó los temas. Hola, Instagram. ¿Cómo están? Me está desesperando que traigo la boca chueca, ok, lo lamento, voy a tener que arreglarla. Tengo que arreglarla porque me dice, espera mucho verme la boca chueca. Verifica su vigencia en la parte de enfrente. Sé parte de unas elecciones limpias. No hagas caso de rumores ni los compartas. Si tu credencial para votar está vigente, no importa si dice IFE o INE, tú podrás votar. Consulta INE.mx. Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. Continuamos con más a través de este tu espacio íntimamente con Roberta. ¿Ya lo ven derecha? ¿Ya estamos derechas? Ustedes disculpen, pero la obsesividad. Ya la vemos derecha. Facebook, platíquenme su historia. ¿Quién me mandó ese corazoncito? Muchas gracias. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Gracias por sus corazoncitos. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta y también estamos desde Facebook, Instagram y en el WhatsApp. 664-123-6969. Pero también recibimos llamadas. Vamos a contestar el 682-3450 o el 619-6882000. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Y alguien nos hablaba, pero nos ha colgado. Otra llamada. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberta? Buenas tardes. Oye, te pido si puedes bajarle un poco al volumen de tu radio porque como que se nos vicia. Se escucha medio raro. A ver, ¿mejor ahí? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Qué nos quieres compartir? Pues mira, es que muchas veces, o muchas veces o casi siempre confundimos que el sexo es un roste de genitales. Si no, el sexo es mucho más allá de eso, de un encuentro de genitales. De verdad, el sexo es un negotismo, una pasión. Y entonces, ¿cómo lograrlo? Porque con tantas preocupaciones, el fe, la falta de tiempo, los amados, las obligaciones. Y no, no es ni fácil ni cómodo. Y me decías tú que, bueno, que para ti las relaciones sexuales son más allá del contacto genital. Pero entonces, si para ti es importante como todo este tipo de contacto, de intimidad, ¿qué hace tan complicado el poder sostenerlo con tu pareja? Entonces, a través de las palabras, por las acciones, por la tolerancia, en tener ese amadurezo, ¿verdad? Que te va dando el tiempo como pareja. Porque no es nada fácil, pues. O sea, es algo complicado, pero vale la pena, pues. Darle tiempo que sea algo interesante y diferente cada vez. Entonces, lo que entiendo es que más que tener un problema en eso, lo que sucede es que nos hablas para invitarnos y para decirnos que cuando se alimenta todo esto, también es una forma en la que se está acercando con la relación de pareja y contarnos que para ti esto es algo que te gusta, ¿no? Que te llena como pareja. Sí, porque eso es lo que nos ha funcionado con la estrategia. Ya somos una pareja de 30 años y todos tenemos nuestras etapas, ¿no? De ese efecto de tratado, de descontrol y eso, pero también cuando empiezan a llegar los hijos, obligaciones, ya poco tiempo y todo lo que conlleva, pero luego después es que reflexiones y sabes que pues tenemos que darles la idea de lo que realmente vale la pena en la vida de los otros. Fíjate que sí creo esto y sabes sobre todo cuando nuestro cuerpo va cambiando, ¿no? En los hombres los efectos en la erección se empiezan a ver a partir de los 40 años y si no tenemos presente que es parte de la evolución natural de nuestro cuerpo, pues entonces empezamos a darle mucho más valor a esta dificultad o a esta situación y entonces dejamos de lado todas las oportunidades que puedan estar alimentando también la relación de pareja. Entonces, sí, sí creo muy importante esto que nos dices, ¿no? Ir aprendiendo cómo más podemos alimentar esta intimidad y cambiar el concepto que en la juventud tenemos de la cantidad versus la calidad, ¿no? Llega un momento en el que hay otras cosas que también nos pueden dar acercamiento y placer y no necesariamente es el contacto genital. Es cierto, y el interés de cada uno, Roberto, yo siento que si tú te amas, puedes tener la capacidad de amar a otra persona con alguna falla, con alguna situación, alguna que no te agrada o que no está puente, con otra platillo, pero todo viene del amor propio. Si tú te amas realmente, si te has aceptado la persona que eres, la que no eres y la que no las haces, es otra visión de la vida, ¿verdad? con lo que hay y mejorarlo, ¿verdad? porque a veces no es la condición humana y no es las cosas que no buscan a los puntos negros hay que mirar toda la fotografía, ¿no? ahora más para buscarse lo que no hay muy bien y hacerlo grande gracias, gracias por compartirnos esta experiencia y pues muchísimas gracias por estar siendo parte de Íntimamente con Roberta gracias gracias ¿saben que no me había dado cuenta que ya se había terminado el programa y tenemos muchos mensajes, de verdad es que este es un tema muy muy importante, yo lo que les propongo es volver a tratar el tema si tengo de verdad aquí más de 16 puntos de cómo darnos cuenta que se avecina un matrimonio sin sexo, pero también tengo varios mensajes que quiero leer entonces voy a tratar de en este último momento tratar de decir, ¿no? buenas tardes anónimo la situación es de que dormimos separados porque soy muy sensible al ronquido esta es otra persona y llevamos así tiempo si así tiempo sexo si hay ocasional pero después cada quien al cuarto llevamos más de 17 años utilizo antidepresivos para poder dormir y no escuchar el ruido pero no quiero seguir porque se hacen adictos a ver ay de verdad es que no me voy a alcanzar el tiempo me estoy queriendo empezar a estresar este no a ver las personas no se pueden hacer adictas ante los ante los antidepresivos debemos entender cómo funciona nuestro cerebro entonces así como hay cuerpos estómagos que secretan poco o mucho ácido entonces así nuestro cuerpo y nuestro cerebro hay cerebro que necesita que le ayuden con la serotonina algunos con la dopamina algunos con la noradrenalina y por eso tomamos esos medicamentos no nos volvemos adictos sin embargo hay que saber cómo llevar la dosis cuánto tiempo estos medicamentos se ven de suministrar cuando se empieza no por menos de seis meses para poder ver un cambio y a seguimiento del psiquiatra ya decidirá si lo dejamos o no ahora los antidepresivos no son para dormir son otros medicamentos entonces de repente veo varios temas aquí que se conjuntan donde híjole no necesariamente estamos teniendo algo de claridad no los antidepresivos son para mantener estos niveles de neurotransmisores aparte se ocupa otro medicamento o hay otros medicamentos que son mejores para dormir que no son los antidepresivos que pueden ser desde cuestiones para la melatonina que pueden ser hierbas tés algunas otras cosas y está la situación de que precisamente como nos están diciendo ahorita hay elementos naturales que te pueden ayudar para facilitarte el sueño que no causan adicción pero creo que hay como alguna mezcla donde te sugeriría mejor ve con un psiquiatra para que pueda poner en orden cada uno de todos estos elementos y aparte la situación de cómo es que duermen y el sexo entonces sí definitivamente cuando no estamos bien nosotros a nivel individual y no dormimos bien el sexo se dificulta pero de repente hay que resolver cada una de las cosas como tenga que ser ¿no? tengo muchos mensajes muchos muchos mensajes para no complicar la situación ¿qué les parece si mañana retomo el tema? para no irnos el tema de mañana era un tema divertido pero para no dejar en el tintero mucho tiempo mañana retomamos el tema ¿vale? mañana en punto de las 12 seguimos aquí mañana le doy los puntos mañana le doy todos los mensajes que me mandaron que de verdad les agradezco muchísimo mañana seguimos con el tema matrimonio sin sexo en punto de las 12 estamos aquí en íntimamente con Roberta regreso les aseguro mañana mañana vuelve a sintonizarnos que mañana leemos tanto los puntos los explicamos como todos tus mensajes síganos mandando mensajes para mañana platicar acerca de tu situación muchas gracias de verdad muchas gracias a todos en Facebook Instagram a todos los que me mandaron de WhatsApp de verdad muchas gracias ya saben me encanta leer sus WhatsApp y que me tengan la confianza de compartirme esto por eso es que mañana no les fallo y traigo este tema gracias señor Walter en cabina gracias a ti que nos escuchas a través del 1470 que gracias a todos ustedes íntimamente con Roberta es posible hasta mañana hasta mañana hasta mañana Facebook mañana regresen tengo muchas cosas que decirles todavía hasta mañana mil gracias mil gracias por todos sus corazoncitos muchas gracias si mañana leo los puntos Esmeralda creo que quedó pendiente tu WhatsApp mañana lo leo promise promise para no cortarles no hacerlos que esperen mucho tiempo vale mañana retomo este tema y muchas gracias gracias por todos sus corazoncitos todos los reservados todos los reservados si